¡Campión! ¡La resistencia es luchada, la bala popular! ¡Denézalo! ¡Escuadlo que de pequeño, lo queman los del señor! Ya. Aquí está. Vamos a pasar a la alegría, no importa el marcador. ¿Por qué? Porque empezamos a ser grandes, grandes, grandes. ¡Yes! ¡Vamos a ganar! ¡Excelente! ¡Conta usted! ¡Eres un dos que no ayudan! ¡Buenos! ¡Lo venidos! ¡Y esos tú codos te manchurran! ¡Oę! ¡Eres un dos que no ayudan! ¡Tes tú codos te manchurran! ¡Oué! ¡Eres un dos te manchuran! ¡Para ser campeón! ¡Oé! ¡Hey! ¡Esłem ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Jesús! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!